Nosotros manifestamos que son libres las mujeres que trabajan en el gobierno federal, queremos que sean libres todas las mujeres, es nuestra convicción, libertad completa. Y que decidan de acuerdo a su criterio y a su responsabilidad, entonces, más tarde vamos a saber cuántas no asistieron a trabajar, desde luego no va a haber represalias para nadie.